Así era Google en 1998. Sin publicidad, sencillo, limpio y blanco. Con el aspecto de aficionado del principio de la red. Google da sentido a la red. Cada día se hacen más de 2.000 millones de búsquedas por medio de sus motores de búsqueda en 40 idiomas distintos. Pero no solo es buscar. Hay un sitio de vídeos gratuitos, YouTube, que incluso emite la televisión. Cuando buscamos algo, le decimos a Google lo que queremos y deseamos. Y con un sistema como Google puede ser fácilmente captado y comercializado. En un centro de datos como este, Google almacena la información que buscamos en la red. En el último trimestre de 2009, Google ganó 200 euros cada segundo con las transacciones que pasaron por centros de datos como este. Sus beneficios netos anuales fueron de 6.500 millones de dólares. Y ese dinero procede de publicidad hecha a medida según la información que damos a Google. Cada vez que usamos Google, les ayudamos a ganar dinero. ¿Qué ocurre si sabes precisamente lo que tus usuarios quieren en cualquier momento y puedes suministrárselo? Es el santo grial que los comerciantes y publicitarios han estado buscando durante décadas, porque con esa información pueden crear anuncios a medida que llegarán directamente a los usuarios dispuestos a comprar sus productos sin emplear dinero en gente no interesada. En 1996, Larry Page y Sergey Brin eran estudiantes de filosofía que investigaban cómo conseguir buenas páginas en la red de entre la escoria. La red consistía entonces en unas 10 millones de páginas, nada comparado con los miles de millones de hoy, pero se expandía rápidamente. Así que ya era imposible para los humanos visitar y catalogar cada sitio. Page y Brin idearon una forma para que los ordenadores hicieran el trabajo automáticamente. Page y Brin crearon un algoritmo para calcular los enlaces entre páginas de la red y dio un valor matemático individual del interés de una página, basándose en el número de enlaces con ella y si los enlaces eran de páginas que fueran interesantes para ellos. Page y Brin se percataron de que lo que había empezado como un proyecto académico podía ser utilizado para solventar uno de los mayores retos de la red, cómo encontrar lo que estás buscando. Tal vez este era el motor de búsqueda más efectivo. Page y Brin le llamaron Google. Y Google se benefició de la rápida expansión de la red durante el auge de los .com de los años 90, porque su algoritmo, que contaba los enlaces, funcionaba mejor cuantas más páginas que se añadían a la red. ¡Gracias! ¡Gracias!